Gracias por seguir con nosotros en Mañana Mix, se lo dijimos al inicio del programa mi gente, tenemos grandes sorpresas, grandes artistas internacionales el día de hoy porque nos está acompañando desde Puerto Rico, Armes, así que lo recibimos en esta mañana con un fuerte aplauso, gracias Armes por estar con nosotros en este día, vamos a presentarte un nuevo sencillo, el Handy que me explicaba a estas cámaras que trataba un poco como lo que vendría siendo aquí la fiesta, el vigineo, el party en octubre, el Handy en Puerto Rico, ¿cómo estás primeramente? No, bien gracias a Dios, gracias por estar aquí, por compartir con ustedes, gracias por el espacio. Bienvenido a nuestra casita mañana Mix, es un gusto poderlo tener aquí, pero cuéntanos un poco sobre tus inicios en el mundo de la música. Mis inicios en el mundo de la música empezaron yo manejando un poco el perfume de la escuela superior, hice una que otra canción, pero era más por las amistades, que no era nada serio, entonces cuando yo entro a la universidad y empecé a pulsar lo que es ingeniería eléctrica, para ello me involucro con otros músicos, y no era necesariamente de género urbano, pero entonces ahí yo empecé a ponerme como compositor, buscando mi estilo, a mi esquina como cantante, y me empieza a gustar lo que estoy haciendo, y al ver que ellos me decían, Mami, yo creo que tienen talento para esto, deberían meterle más enfoque, pues yo he decidido, como que más, esto me gusta mucho, lo que estoy haciendo, así que igualmente profesionalmente yo vale con todo. Me llama muchísimo la atención, Armes, que eres estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, ya llevas tu cuarto año, o sea, ya estás a punto de graduación, te tengo entendido, y estás haciendo tu carrera como artista, iniciando, ¿cómo haces para balancear esas dos vidas? porque te quita mucho tiempo, tanto la vida de estudiante como la de artista, que ya no es un hobby, sino que ya te quiere dedicar a eso. Sí, es algo difícil, ustedes también como estudiantes, vayan a entender cómo es la vida de la estudiante, y tú que también en el día también, que me pasa, mucha matemática. Mucha matemática por ahí, no son muchos. Sí, entonces, es difícil balancear las dos, pero ahora mismo yo trato de mantener lo que es una buena comunicación con los profesores, con las universidades, con lo que estoy haciendo, las actividades, para ver qué más la flexibilidad puedo tener con ellos, y aún manteniendo mis responsabilidades como estudiante y ahora como artista. Sin duda alguna, pero háblanos un poco acerca del género de música que te gusta, ¿cómo lo definirías? Yo diría que no tengo un género como tal que me identifica, que yo me considero un artista, no un cantante de un cierto género. Por ende, ahora mismo vamos a escucharles el sencillo que es el hangi, que es un rey con lo que hemos ido en el perreo, pero hay más versatilidad afuera de eso que es lo que espero que vean, porque es el segundo, el sencillo, el próximo sencillo que vean. Esto es una sola parte de lo que es al mes, y estoy entiendo en esa calidad, y espero que un día le guste cada proceso y cada paso. Correcto, o sea que no te quieres intercambiar solo a, este es un cantante de reggaetón, este es un cantante de trap, no, quieres que sea un poco más versátil, poder interpretar varios géneros, excelente. Bueno, muy bien, y bueno, ahora vamos a presentar en estos momentos tu sencillo, el Heidi, que hablamos que trata de fiesta, de disfrutar, pero cuéntanos cómo surgió la idea, quién escribió la creación, cómo surgió la idea de este sencillo. Bueno, pues inicialmente, primero, tengo la creación, yo completamente solo, el creación completo, yo a la hora de escuchar el ritmo y la pinta, lo que me ofrecí es pensando en mis vivencias, en mis amistades, y pensando como ya lo pasaba en la escuela superior, y ese primer año de universidad, lo que ellos van a hacer es pasarla bien, pedirle fiesta y eso, yo lo que quería era traer eso para acá, traer un regalucito, que se pueda bailar, pasarla bien, y a la hora de que todo el mundo lo escuche, yo lo que quiero es que, la gente quiere cantar rápido, bailar, pasarla bien, beber, y simplemente olvidar los problemas que tienen, por eso es rápido. Excelente, excelente. Una excelente canción esta, que escuchamos ahí de fondo, el hanky, pero cuéntanos quiénes estuvieron a cargo de este video musical. Pues, el video musical lo hicimos en Mi Amo, lo hicimos en Jungle Films, que es dirigido por lo que es el hermano de Coco Ibera, que se trabajó con gente líderes dentro del género urbano, porque eso es una de las cosas que queríamos hacer, es que se involucraba la gente profesional, porque queríamos llevar la mejor calidad posible al público, y dentro de eso, pues fue que si se hizo el video, como una de las mejores ideas, así que fue Jungle Films, ha dejado el EP, y los paneles, pues estuvieron a cargo como director y productor del video. Tremendo, bueno, sin dudas mencionas que quería mantener mucho la alta calidad, y se nota, porque ya me voy a decirte, felicidades a todo el equipo en producción del video, porque está espectacular, cómo se ve estéticamente muy bueno, así que te quedó espectacular, y bueno, quisiera que nos comente, porque eres un artista con muchísima proyección, vienes iniciando tu carrera, tienes apenas 21 años, ¿verdad? Un añito. 21 añitos, todo el año por delante, todo el año por delante, y viene empezando hasta 2023, si nos puedes adelantar, ¿qué proyectos tienes para el futuro al mes? Los proyectos futuros actualmente son, después de que salga aquí de Honduras, voy a ir a Puerto Rico, gastar una semana, luego voy a estar en una gira de medio, también por Colombia, voy a estar como un mes por ahí, entonces, viré otra vez para Puerto Rico, y después salgo para Chile, que voy a tener otra gira por allá, y esos son los países que voy a estar visitando hasta ahora, entonces ya tenemos el lanzamiento del próximo sencillo, ya planeado, que va a salir a finales de febrero, con todo y video, así que tenemos una agenda bastante llena, gracias a Dios, ese es el principio al manejador de la tibia, estamos dando las gracias por todo lo que estamos haciendo. Excelente, excelente, y cuéntanos, ¿cómo podemos contactarnos a través de tus redes sociales? ¿Qué plataformas podemos encontrarte? Pues me pueden conseguirles en todas las redes sociales, como armespr, se escribe A-R-M-E-Z-A-P-R, en todas las redes sociales, y en las plataformas digitales buscan A-R-M-E-Z, el hangi, y van a salir en cualquier plataforma, en cualquier plataforma digital, en la audiencia, YouTube, todo, A-R-M-E-Z, el que sea, hasta en YouTube, hasta el video oficial, para que se los quiera disfrutar, mientras escucha la canción, y aparte de música, en mi YouTube, yo estoy trabajando algo con mi equipo de trabajo, que estamos grabando todo, como un tipo documental, que es mi proceso, exacto, todo mi proceso entero, desde el día uno, hasta el día que me retire, pero va más allá de lo que siempre, siempre, lo que se ve, estamos tratando de grabar, de lo que es transbastidores, yo llegando a la peón, las cámaras, todo eso, todo, se está grabando actualmente esto, como yo llegué aquí, como yo llegué en el avión, todo eso, como me cambio durante el carro, todas esas cosas, yo quiero que la gente vea, pues yo quiero servir como inspiración, para un grupo, con el interés de generaciones que vean, para que vean, donde fue que el mes, lo hizo bien, donde fue que falló, y nada, yo puedo inspirar a más gente, durante el cambio. Transparencia total, en todo el proceso, en toda la trayectoria, bueno, mandamos un saludo ahí, sabemos que nos están grabando, vamos a salir, en el documental, la verdad es excelente, bueno, ahora sí, llegó la hora, dices que el video está en YouTube, pero lo vamos a ver aquí también, a través de la señal, de Campus Televisión, Armes, te dejo el micrófono, para que puedas presentar, tu nuevo sencillo, El Hangy. Bueno, a mi gente linda, que estoy viendo ahora mismo, este es Armes, el rey de la mami, y van a estar viendo, el video oficial, de El Hangy, espero que lo disfruten, lo bailen, lo canten, así que siguen, en todas las redes sociales, como elmespr, espero que lo disfruten. Este es Armes, Armes, el rey de la mami, estamos en el party, subelo, 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 subelo.